Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta del Mariachi! Hola Valentina, ¿cómo estás? Te saludo a tu Mariachi Juvenil Primera Clase Y hoy 22 de abril, Oscar te quiere regalar esta hermosa celebrada A tal mejor estilo del Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! te quiero, ya te adoré, olvidarte no puedo, pero ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré, olvidarte no puedo. Sí, señor, y fuerte el aplauso para todos ustedes. Bueno, Valentino, mi señora me ha hecho venir en primera clase, esperando que esta celebrada que te va a ahorita, Oscar, sea totalmente de cabrón, que te dé todo su cielo, vamos a hacer las maravillas, cha, 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 a mi verde y tuyo, 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 que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hacia el año 10.000. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Vamos a tomar una canción, comícate más, vamos a sacar con emoción tus cumpleaños, vamos a decirle con amor, que los felicitamos, y que sigamos con muchos más, que la mujer la tiene que mirar, que te faltará. Y que nos cumpla feliz, que feliz, que deseamos todos en esa reunión, que nos cumpla feliz, que deseamos todos en esa reunión. Que llegamos aquí, porque eres la canción, comícate más, comícate más, comícate más, comícate más, comícate más, comícate más. Mil felicitaciones, que cumplan muchos más, que la mujer te pide, que te cuide bastante, porque la de mi padre también te cuidaré. Mil felicitaciones, que cumplan muchos más, que la mujer te pide, que la mujer te pide. Mira, eso es muy bien. Bueno, ¿vale? Me haces que el reto nos va a ir a las mismas lógicas con el maestro, por favor, muchas gracias. Yo creo que a todos los hombres nos debe pasar lo mismo que cuando va a ser padre. Y después, quisiera tener un niño, luego les conoce una niña, una linda hermosa flor. Y después la quieren dando, que hasta cambian de opinión. Eres mi niña bonita, con su carita de rosa, eres un ballet tan divina, cada día más preciosa. Eres mi niña bonita, con su carita de rosa, eres un ballet tan divina, cada día más preciosa. Mi niña bonita, con su carita de rosa, eres un ballet tan divina, cada día más preciosa. Amén. 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 Y seguimos con bonitas canciones, puedes ir pensando en algún artista que te guste, alguna canción que quieras escuchar, si la tenemos nuestro reportorio estamos por el contraseo, por el momento vamos con bonitas canciones. Y pensé que tenía lleno en mis brazos el día de ayer, tan tránsito ya quince años no puede ser. Recuerda que habrá que haberse ido, vivir a mi ser, no se puede hacer perdido. Como si de arriba me dieron demasiado, como si jamás me marcharas, aunque ya pudiese pedirte que ya, por favor no crezcas más. Yo te esperaba, y veí mi cuerpo crecer, y me buscaba, lo que ha dicho en el momento en lo que estoy en el momento. Yo era un año y me he perdido, y por dentro, no estuve tan feliz, moría por sentir tus piedras y las familias, pateando en la oscuridad, de mi trama de su vida, soñando vuestros, y con los ojos úmidos, que me iría teniendo es más, en el destino del mundo, yo te he estudiado, y por dentro, no estuve tan feliz, 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 mucho más que yo, yo te esperaba, y en el cielo te miraba y te enteras, ya te amaba. Por dentro, aplausos a la mujer. ¿Podríamos con otras canciones? Eso, que se titula, Deño. Estas canciones que están en el repertorio, todas las canciones, y adicionalmente, ya no que diez canciones, adicional, quiero hermoso cariño, que son diez canciones, con eso. Eres niña de largo silencio, Eso, que se titula, de mi trama de su vida, con eso. Yo, que no es tan feliz, porque yo, por dentro, no estuve tan feliz, y para él, no es tan feliz, no es tan feliz. Y ahora, en el centro, no estuve tan feliz, y hasta el centro, no es tan feliz, y para él, no es tan feliz, y para ella. Y la que tanto esperaba, también te quería bien. Lo quería tanto, que al lo ver a mi lado, ya soñaba con verlo a ver. Y entretanto estaba cantando, de niña a mujer. En esa niña de largo silencio, volaba tan alto que... Mi mirada quería alcanzarla, y no la podía ver. La paraba en el tiempo, pensando que no debería crecer. Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se asiente. Lo quería tanto, que al lo ver a mi lado, ya soñaba con verlo a ver. Y entretanto estaba cantando, mi niña a mujer. Lo quería tanto, que al lo ver a mi lado, ya soñaba con verlo a ver. Lo quería tanto, que al lo ver a mi lado, ya soñaba con verlo a ver. Lo quería tanto, que al lo ver a mi lado, ya soñaba con verlo a verlo a verlo a verlo a verlo. Lo quería tanto, que al lo ver a mi lado, ya soñaba con verlo a verlo a verlo a verlo a verlo a verlo a verlo. Quince primavera. Quince flores nuevas, quince flores nuevas, quince flores nuevas y una vida entera por vivir. Quince flores nuevas, quince flores nuevas y una vida entera por vivir, confío. ¡Gracias por ver el video! 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 Dice Marachi, y así estoy celebrando, que me vuelvo de un polo con la boca. Dice Marachi, y así estoy celebrando, que me vuelvo de un polo con la boca. Dice Marachi, y así estoy celebrando, que me vuelvo de un polo con la boca. Dice Marachi, y así estoy celebrando, que me vuelvo de un polo con la boca. Dice Marachi, y así estoy celebrando, que me vuelvo de un polo con la boca. Dice Marachi, y así estoy celebrando, que me vuelvo de un polo con la boca. Dice Marachi, y así estoy celebrando, que me vuelvo de un polo con la boca. Dice Marachi, y así estoy celebrando, que me vuelvo de un polo con la boca. Dice Marachi, y así estoy celebrando, que me vuelvo de un polo con la boca. Dice Marachi, y así estoy celebrando, que me vuelvo de un polo con la boca. Dice Marachi, y así estoy celebrando, que me vuelvo de un polo con la boca. Dice Marachi, y así estás haciendo duro con la boca. de atrás, listo, si quieres tú haces con trompeta, tú, si quieres con guitarra, bueno, me falta una, ¿dónde está? Pues claro, tú, el pez, si quieres dale con trompeta, te vamos a recordar algo que dice, un, dos, tres, cuatro, se prendo a la fiesta, esa noche pa' beber, traiga la becena, porque voy a dar serrucho, 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 porque se ve que la cava, 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 cava. Eso es. No se dejen timida, no se dejen timida Vamos a ver la vuelta y van a quedar bien de frente a frente Vamos a recordar el pasito que hicimos ahorita, ¿listo? Dice Mariachi 1, 2, 3, Mariachi Que huele el perro, que huele el lado, que huele bajado Que huele pujado, 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 pujado Que huele el perro, que huele el lado, que huele bajado Que huele pujado, 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 pujado Oiga, ¿sabes como tíneas, no? Y en mis días y en mis noches yo me duermo y me despierto Y en mis sueños soy adentro y te digo Que fe, uy Y en mis días y en mis noches yo me duermo y me despierto Y en mis sueños soy adentro y te digo Que fe, uy Ay, Valentino Muchísimas gracias a estas hermosas modelos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Fuerte el aplauso que se escuche la verdadera Bueno, en este momento viene nuestro favor Le recordamos que si hay un invitado o alguna familia quiere llevar las fotos del Mariachi Puede ser cual sea Antes de que se cuente nuestra compañera va a preguntar por ellas Y antes de despedirnos vamos con la última canción La ñamica parte del Mariachi Nos habían surgido Mánicas Princesas No sé si quieres ver esta canción O alguna otra canción Pero vamos con esta Mánicas Princesas para despedirnos Y fuerte el aplauso para ella Gracias Gracias ¡Gracias! 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 Y escucha en mi mente para recordarme y a mi casa regresa. Es una lindísima princesa con pie y me confesa que acá va a ser mamá. No se han dado cuenta que soy de ti, que con ser una sonrisa no te vamos a conseguir. De mi corazón se vuelve a orweñar y me alegra la existencia con su dueño a besar. Música 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 Ay, 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 pa' que cierra de mí. En la ciudad de casa, en tu casa llévará un pedazo de mi vida que ya va a regresar. Mientras tanto quiero dar las cantas costas. Quiero disfrutar como una emoción y encendiarle cada día su importancia y su valor. Quiero cuidarte del corazón. Ay, 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 la quisiera detener. Y pues de aplausos, felicidades muy bien. De esta bendita sesión, de un enriquecedor, muchas gracias por la invitación y de esta una próxima oportunidad. Felicidades. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. Por nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H.